Los diputados de la Comisión Especial de Guanacaste pidieron explicaciones a los jerarcas del Ministerio de Economía, Francisco Gamboa, y de Agricultura, Víctor Carvajal, sobre el proyecto Ruta del Rurso. Según la propuesta que fue presentada por el Poder Ejecutivo, plantea bajar el precio que pagan los consumidores por el grano, eliminando el esquema de fijación de precios y reduciendo el arancel que pagan los importadores del arroz. La diputada Merina Hoy, de la fracción de Partido Unidad Social Cristiana, manifestó que la Ruta del Arroz ha sido un proceso de desmantelamiento arancelario que ha transformado el anterior modelo regulado de precios del grano. Señor Ministro, la Ruta del Arroz hasta el momento ha sido un proceso de desmantelamiento arancelario que ha transformado el anterior modelo regulatorio del precio y calidez del arroz basados en una función clásica de costos medios por estrato de la cadena productiva que funcionó por cerca de 30 años y que estaba a cargo de la Oficina de Costa Ricense de Arroz, con arroz en este caso. Si las condiciones, en un supuesto, si las condiciones internacionales y los precios repunten, ¿qué medidas de contingencia tenemos pensadas para no pagar mayores precios? Bueno, de nuevo, tal vez aquí, diputada, como bien demostró el estudio de la UCR, en el mercado interno del arroz en Costa Rica se ha pagado consistentemente más que los precios internacionales. Entonces, por eso, siempre hemos dicho que era un esquema perjudicial para el consumidor o injusto, porque estaba basado, la piedra angular del esquema era un alto arancel y además una determinación de un precio que tomaba en cuenta la estructura de costos de los productores más pequeños. Daniel Vargas, de la fracción oficialista, consultó sobre la base legal que se utilizó para eliminar el esquema de fijación de precios. Don Francisco, me gustaría que me ampliara un poquito sobre la base legal que se utilizó para eliminar el esquema de fijación de precios. Con mucho gusto, señor diputado. Vea, la ley 7472, que es la ley que rige en gran medida el quehacer del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la ley cuyo nombre es Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, establece en uno de sus artículos la posibilidad para el Estado de regular precios o fijar márgenes. Pero además es clarísima, clarísima que es, que esa potestad es para ejercerla de manera temporal y en casos de excepción. Los diputados tramitaron varias mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa del Expediente 22.630, Ley de Creación del Distrito V del Cantón de Bagases, denominado Pijiji.